... Sergio Andrés H. tiene abierto dos expedientes judiciales en la corte del Aguagrio, la una por secuestro extorsivo y la otra por intento de asesinato en el operativo de rescate del plagiado en noviembre de 2014. Habría disparado en contra de los uniformados, hiriendo a un oficial del grupo de intervención y rescate, GIR. Un oficial de un grupo especial donde cayó gravemente herido. El rescate fue exitoso, pero alias Checho logró escapar. Sobre el sujeto, la Interpol emitió notificación roja el 19 de marzo de 2015. ¿Qué quiere decir que este ciudadano estaba dentro de un proceso penal en el Ecuador? ¿Qué quiere decir que estaba con autoylamamiento a juicio o tenía sentencia y tenía una boleta vigente? Luego de un año fue localizado en el departamento colombiano de Putumay y tras las coordinaciones entre las dos policías fue extraditado a Ecuador para que responda por los supuestos delitos que pesan en su contra. Se logró el rescate de la persona que estaba secuestrada y esta persona identificó a este ciudadano. En migración, agentes de la Interpol coordinaron su ingreso al país de Tababela. Fue llevado hasta un centro carcelario para que en las próximas horas responda en la unidad judicial del Aguario por los supuestos delitos que cometió en la provincia de Sucumbíos. En este caso, se está con un nivel alto de peligrosidad. Alias Checho fue sorprendido cuando realizaba tareas agrícolas en zona de frontera. El extranjero habría aprovechado que estaba cerca de su país y por algún paso clandestino abandonó Ecuador y se refugió en Colombia. Logramos la expedición del ciudadano colombiano desde Bogotá hacia la ciudad de Quito y ponerle a orden de la autoridad competente. Así por un año disfrutó de su libertad, pero se le acabó la buena suerte y ahora tendrá que responder ante la justicia. En Quito informó Iván Casamen.